Esta es la parte donde están durmiendo nuestros hijos en este momento. Donde hacen las reuniones, donde comen, donde juegan. Los registros de apoderados fueron contundentes. Dimensionaron las precarias condiciones entre goteras y humedad en la cual niños entre 2 y 4 años permanecen cada invierno en el jardín infantil Mazapán. Con protesta incluida, presionando por definiciones de Junji y el municipio de Linares a una compleja situación para sus hijos. Mi hijo está en el nivel heterogéneo, ya lleva 3 años aquí y siempre ha sido lo mismo. Yo soy vecina del sector y desde que entregaron este jardín ha estado en las mismas condiciones y siempre lo mismo. Y la única solución que nos dan es que un pedazo de nylon y después el invierno siguiente es lo mismo y no hay ninguna solución, no hay nada. Hay unos estándares de calidad que se deben cumplir. Hay una fiscalización que no se está haciendo. O sea, si esto ocurre hace 10 años, eso quiere decir que algo está fallando a nivel de fiscalización. O sea, si se han hecho, entre comillas, como los sordos y los ciegos, por el problema que está ocurriendo acá es gravísimo, porque acá no estamos hablando de niños escolares, estamos hablando de niños menores, niños pequeños. Este fue un edificio mal construido para nuestra zona, un edificio que no cumplía con ninguna requisito, dada la circunstancia, porque este es una réplica de un jardín que se hizo en el norte. Desde el municipio confirmaron que a partir de la próxima semana comenzará una intervención para solucionar la demanda de los padres y apoderados. Se va a reparar, ¿cómo? Con recursos. Junji, que deberá ser lo ideal, porque es un jardín Junji, o bien con recursos municipales. ¿Cuándo? A contar de la próxima semana. ¿Cómo? El próximo día martes tenemos una reunión coordinada con el administrador municipal, John Sancho, con el director regional de la Junji, Andrés Quidel. Se evaluarán los correspondientes traslados para niñas y niños, si así es necesario. La coordinadora de los jardines infantiles BDF, Karen Carrasco, recibió nuestra instrucción para que en primer lugar determine cuáles son los niños, cuáles son las niñas que viven en el perímetro colindante al jardín infantil Mazapán, que van a tener la prioridad respecto de nuestra atención. Y luego, niños que vengan de otros sectores van a ser reubicados en jardines infantiles adecuados y que vamos a disponer para tales efectos. De esta manera, ahora queda esperar que se concreten estos anuncios para resolver el problema que más inquieta a los padres, la seguridad de sus hijos.